Hola amigos, soy Master con un nuevo video y deseos no el canal bienvenido y si no también vamos aquí con un tío muy grande que he encontrado Este chico, acá Ah, es que tiene un nombre muy raro Ah, Castro, bueno, bueno, este de aquí, no sé por qué edad es Pero bueno, es un grande, me está aquí echando una mano en... no sabe que grabo ni nada El tío me ha echado una mano aquí en The Walls Que chicos, me he encontrado con TheGamer y ToonGameplay, yo solo lo comento, me he encontrado que ahí estaban jugando De repente los he visto y digo, no puede ser Y sí, sí, son ellos, me he quedado bastante sorprendido Más de lo que vais a estar vosotros sorprendidos cuando veáis el video y lo sepáis, he visto AtomGameplay y TheGamer Todo lo han de YouTube a propósito, ya que estamos Vale, mejor no caer por ahí Me he perdido ¿Veis? Ahí en el chat estáis viendo Bueno, me he perdido completamente, eso lo estáis viendo, tranquilamente Vale, ya me he situado Aquí mi compañero parece ser que también se ha ido un poco lejos Yo como no encuentro carbón por ningún lado Oye, eh, que tres de hierro de esos son míos Qué joder Tres son míos, majete, eh Eran los míos y tres son míos, amigo Vale Yo puse tres y he cogido dos Me han desaparecido por el camino Me han desaparecido por el camino Tres son? Los míos llegan Leque Tres son los Tres son처 Todo el camino Tres son Tres son K7 en contraste algo útil si lo encuentro y 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